buenos días buenos días buenos días tengáis todos en un domingo maravilloso bueno y vamos a hacer el siguiente recorrido que tiene más desastre de verdad y vamos a hacer el siguiente recorrido que era a venta portugal y jimena de la frontera gaussin y allí va a decidir si cogía por la costa por este pone o si seguía esta ronda y me volvía por la general pero ayer puse a cargar la batería de la gopro de esta de aquí del casco la batería de las buenas enduro battery pues un mojón para enduro battery porque esta mañana la batería ha muerto no voy a esperar unos días que se descargue porque estas baterías algunas veces hay que darle algún reseteo yo la suelo cambiar yo tengo dos de enduro battery y una de las normales de las normales tenía tres de las cuales dos tuve que tirar porque se hincharon y la que llevo en el casco está hinchada lo que pasa que lo no lo suficiente como para que la batería entre y salga de la cámara porque es que es un problema es que si se hincha del todo no tienes cojones de sacarla de la cámara y yo me conozco un caso de haber tenido que tirar la cámara porque cara no la puedes pinchar con un trompo para sacarla porque entonces produce la reacción química que producen todas las baterías de este tipo y a tomar por culo la cámara con lo cual tienes un serio problema bueno que me enrollo he tenido que coger la batería normal que tenía un poquito hinchada pero va cuando la encendió esta mañana iba iba nada más que por el 55% lo que quiere decir que no creo yo que me vaya a aguantar entonces vamos a recortar drásticamente el recorrido vamos a coger hasta la venta puerto vali le hacemos una fotito para grabarlo en calimoto este recorrido y tiramos pobre que quiere y a tomar por culo si veis el vídeo cortado posiblemente es que las baterías finales de mayo bueno no me voy a enrolla más y vamos a hace kilómetros y os cuento bueno que y bueno pues como os dije se acabó la batería de la cámara en el carro encuentro un hueco paro porque claro si no me voy a poner oye como va y tal y tal esto es una sombra coche vamos bueno pues ya estamos de vuelta al final la batería de la cámara del carro se ha ido es una batería que ya estaba atropeada y estaba hinchada y la tengo ahí como reserva pero poco bueno que ya estamos de vuelta como os digo que ya me voy a tomar un cervezón con un chile taco con patatas a los pobres que me voy a hacer y una cocina este día 9 hay que votar no seáis malos no pongáis excusas y a votar defender vuestros derechos si veis que hay algo raro que falta alguna papeleta denunciarlo al interventor que tiene que parar las votaciones en todas las mesas de ese colegio electoral no os cortéis un pelo que aquí todos tenemos derecho a votar lo que nos plazca y no había enrollado y nada que os deis de alta y os suscribáis ah el regalo de la fotografía y los suscriptores de las fotos de motopasión va en marcha que no os la perdáis que son vuestras os las regalo cuatro fotografías de motopasión para los suscriptores ya sabéis como lo tenéis que hacer que en el vídeo anterior lo expliqué mandarme un correo con vuestro usuario de youtube con el que os hayáis dado de alta y las cuatro fotos que más os gusten de motopasión si no queréis poderos dar vueltas por motopasión me decís que os regalen las que a mí me da la gana y os regalo cuatro imágenes para que os podáis imprimir y haceros fotos y que os suscribáis que cada vez vamos siendo más y que no seáis malos y que la alergia no me deja que coñazo no 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 ¡Gracias!